¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! que ashe y mira juega gordo te gustan las pelotas, yo no se te gustan las más pequeñas bravo mira cariño mira ahí te va mi amor ahí te va bien uno solo quiere jugar mira no eso mi bebesito mi bebesito ay I don't know she went on las 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 ahí te va a ir a ir a sí 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 vamos gordón, vamos gordón, tú puedes chiquito, tú puedes mira cariño, gordón, gordón tú vamos gordó ¡Suscríbete!